El trabajo efectivo de los miembros del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú logró la rápida intervención de dos sujetos que fueron denunciados por el presunto delito contra el patrimonio hurto agravado de un celular. Era aproximadamente las 3 y 30 de la tarde por las inmediaciones de la avenida Huancabelica y el Girón Bolognesi cuando el vehículo perteneciente a la línea de taxi Line de placa AJF 149, conducido por Edgar Arroyo Gamboa, de 33 años, se mostraba en actitud sospechosa, acompañado de su copiloto identificado como Jorge Raúl Inga Ruiz, de 35 años. Este bajó y arrebató un celular a una pasajera, quien se encontraba dentro de una combi. Los efectivos policiales al realizar la inspección a Raúl Inga hallaron entre sus partes íntimas un celular de marca Huawei. La agraviada Anabel Solís, de 45 años, y los detenidos fueron trasladados hacia la comisaría de Huancayo para realizar la denuncia correspondiente. El caso quedó a cargo de la fiscal Ivonne Barroso de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo.